Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Nicole y en el día de hoy les traigo un vídeo de nuevo donde les voy a estar hablando básicamente de los peores libros del 2017. Realmente no te había pensado hacer este vídeo pero luego me dije si comparto mis buenas lecturas también creo que es justo compartir mis malas lecturas ya que no todos fueron dejados en la vida y siempre hay espinitas en algunos libros este vídeo de ninguna manera quiere difamar sus libros tampoco estoy diciendo que no los compren que no los lean son libres de leerlos y de comprarlos es su dinero es su tiempo pero a mí personalmente no me gustaron, no me malinterpreten, no quiero decir que no lo lean, simplemente estoy dando mi opinión y mi experiencia de cuando los leí, así que sin más preámbulos pónganse cómodos y disfruten el vídeo. El primer libro del cual les voy a hablar es uno que leí a final de diciembre, ya fue como por el 31, 30, 29 por ahí diciembre que lo leí y por eso me gusta hacer estos vídeos luego de que acabe el año porque nadie sabe si hay algún libro que te toma de sorpresa ya en el mismo momento y puede ser uno de los mejores como también uno de los peores. En este caso este libro fue uno de los peores realmente del año y ese libro es Scarlet, el segundo libro de las químicas lunares, dejaré por acá una foto. A pesar de que todos tienen un fin en común, todos los libros se relacionan y las historias están entrelazadas, este libro se enfoca principalmente en Scarlet, que es como quien diría la caperucita roja, ya que este libro es un recuento de esta historia y bueno pues básicamente su aventura tratando de encontrar a su abuela, ya que su abuela esconde un secreto, que esta es una importancia para el desenvolvimiento de esta drama. Se encuentra con un joven que se hace llamar el lobo y este pues también tiene unas habilidades un poco extrañas de las cuales ella se entera más adelante en la historia. Este libro en lo personal no me gustó por el hecho de que la protagonista era sumamente sumamente indecisa, era muy inmadura, super annoying me la encontré, o sea era muy 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 molestosa, o sea yo leía y era como que no, o sea la historia de ella no me gustó para nada. La manera de ella de desenvolverse durante todos los acontecimientos que sucedían en el libro, la odié totalmente, fue lo que hizo que este libro fuera sumamente amargo para mí. Las únicas partes que sí disfruten del libro fueron las partes de Cinder, del personaje anterior del primer libro, esas fueron las partes que sí disfruten porque la historia de ella estaba un poquito mejor o más bien su personaje estaba mejor construido en mi opinión. Le terminé con una puntuación de tres estrellas, el próximo libro de cual les voy a hablar es uno que ya he mencionado bastante en este canal, este libro es Swallow and Stones de Joyce McDonough, les pondré una foto por acá también, porque ya no lo tengo y también les dejaré por acá arriba la reseña a este libro para que se adentren un poco más y vean un poco más mi opinión en cuanto a esta historia. Esta historia se trata de una joven la cual pierde a su padre de manera muy atroz porque su padre es impactado por una vara perdida y básicamente el libro se desarrolla en ella tratando de encontrar quién fue que mató a su padre accidentalmente por así decirlo. La razón por la cual este libro no me agradó para nada fue porque yo esperaba más, yo esperaba que esa trama se desenvolviera un poco más y que no fuera tan infantil la manera en la cual el problema al final se resolvió. El final también me dejó totalmente deshecha, todo quedó como inconcluso y eso para mí fue algo sumamente mal. La forma de escritura de la autora estaba normal, no fue algo tampoco de otro mundo pero tampoco fue pésimo, pero no me gustó la manera en la cual ella desarrolló toda esa historia a la cual yo creo que ya se tenía partido y que ya tenía donde sacarle mucho provecho a esa trama. Le terminé dando también una puntuación de tres estrellas. El siguiente libro del cual les voy a hablar es Back Romeo o Maldito Romeo de Lisa Raven. Me llevé una gran sorpresa cuando lo terminé y me di cuenta de que realmente no lo disfruté tanto como esperaba porque este libro realmente Colin Hoover que es mi doctora favorita le había dado cinco estrellas, le había gustado muchísimo y bueno pues yo pensaba que como me gustan los libros que ella escribe pues tal vez tendremos gustos similares en cuanto a la lectura y me di cuenta de que no es así porque ella le dio cinco estrellas a este libro y yo personalmente le di dos estrellas, solamente dos estrellas por lo poco que me gustó. Este libro trata sobre dos jóvenes, Cassie e Ethan, ellos son actores y luego de haber tenido una pequeña traición entre ambos, si se pudiera decir de esa manera, se vuelven a encontrar en un casting para la obra de Romeo y Julieta y bueno pues su historia desde ahí se va desenvolviendo y de cómo ellos tratarían de resolver sus antecedentes para poder seguir adelante con esta obra y tal vez embarcarse en una relación. Yo en lo personal no disfruto el libro por los personas principales porque eran muy muy indecisos, no me gustaba tampoco la manera en la cual la autora ponía los flashbacks de los antecedentes y de sucesos que ya tuvieron anteriormente porque ella no me dejaba saber, no me dejaba claro que era un flashback, entonces cuando tú ibas leyendo y te encontrabas de repente con otra cosa totalmente diferente, era así que callas en puente y decías ah ok, eso es un flashback, eso no es la historia y como que era un poco confuso y eso hizo básicamente que yo perdiera muchas veces el libro de la historia, tampoco me gustó que el gran suceso por el cual ellos tuvieron ese pleito o esa discusión fue al final totalmente un disparate, algo que yo realmente pensaba que iba a ser algo boom y que iba a ser algo super wow, es uno de los peores libros que creo que leí en toda mi historia de lectora, sin embargo usted no tiene que decir que el libro es malo ni que ustedes no lo puedan leer, ustedes lo ponen libremente y tal vez a ustedes si les guste, pero a mí en lo personal no me gustó. Seguimos esta lista con The Siren de Kiera Cass, yo me interesé estar con muchísimas expectativas porque yo soy súper fan de la selección de Kiera Cass y yo esperaba que esto iba a ser wow, algo sumamente parecido en cuanto a un buen libro se refiere, sin embargo fue totalmente al contrario. Tenemos una historia de Kaleen que es una sirena, las sirenas son básicamente no el ser que siempre conocemos en las películas, en las historias, son aquí un poquito distintas en este libro y se refiere a esta criatura la cual está en contacto con el océano y en este libro el océano es un ser, es un personaje, no es simplemente agua, o sea el océano habla, el océano es un personaje en este libro y es básicamente quien le manda o es la autoridad en lo que es el reino de las sirenas. Entonces básicamente las sirenas aquí no se pueden contactar con los humanos, no nos relacionan con los humanos porque ellas presentan como quien dice una amenaza hacia ellos y el océano siempre las ha inculcado eso a ellas de que los humanos son malos y de todo esto que ellos, sin embargo Kaleen se encuentra con un joven, con un humano y empieza a tener esta pequeña atracción hacia él y es la historia de básicamente como ella tiene que luchar con el océano. El libro no fue que yo lo detesté, tampoco fue que me encantó, no fue que fue el peor libro, pero es uno de los que me gustaron del año, así que por eso está en este top. Pero la razón por la cual no me gustó este libro es por el océano, fue algo súper irreal a lo cual yo no me sentí identificada para nada y por eso me costaba creer la historia, por eso me costaba adelantarme a ella. Sé que no todo lo que leemos en los libros es algo a lo que podemos creer o es algo que vaya a suceder algún día, pero por el grado de falsedad que había en este libro y en esta historia fue por lo cual yo no pude conectar con ella y no me sentí a gusto con la historia. Y bueno pues ya el último libro, el que menos me gustó de todos, de todo el año, de todas mis lecturas, fue el tercer círculo de Amanda Cooke. Este libro lo adquirí en librería de cuesta en un especial que tenía y yo no sé si fue por lo súper gráfico que leí la sinopsis o yo no sé si fue que me confundí del libro, pero cuando lo empecé a leer yo no había leído una cosa tan extraña en mi vida. Este libro es la historia de una joven, Leona Hewitt, ella es una chica experta en cristales y ella decide un día ir a un museo o creo que es un centro de reliquias, no me acuerdo, a robarse esta reliquia que le pertenece a un tal lord, sin embargo esa reliquia la andan buscando más personas porque es una reliquia muy importante en el inframundo de este libro. Sucede que ahí cuando ella va se encuentra con un joven en el cual también está en busca de esta reliquia y sin embargo es un hipnotizador, es un psíquico y tiene habilidades de controlar la mente de las personas, pero a él le intriga esta muchacha porque él no puede hacer nada hacia ella, eso hace que se produce una atracción entre ellos, cosa que yo me encontré súper estúpida porque ellos se conocían una noche y al otro día se estaban amando, el install-off más install-off de la bolita del mundo. Esto para mí fue como que espérate, o sea las cosas iban sumamente rápido, la trama se iba por donde no iba, o sea las cosas se volvieron un desastre, empezaron a aparecer personajes de la nada con un antepasado que tú te decías, pero ¿qué es lo que está pasando? o sea, esto no tiene que ver con una trama. Yo no sé si era porque tal vez el libro era parte de una saga, yo no sé, pero simplemente no entendí qué pasó en este libro, lo terminé y fue como que, ok, ¿de qué te hace el libro? porque yo no entendí nada. No es realmente herido si te haces este libro y ni me acuerdo por qué fue, porque yo creo que debería darle simplemente una. Bueno, estas fueron mis peores lecturas del año, como les dije, esto para nada quiere decir que ustedes no puedan leer estos libros, sean libres de leerlos si les gusta alguna trama, tal vez a ustedes les guste, tal vez a mí no me guste, no sé, tal vez los leí en un momento que no debí de haberlos leído, no lo sé, pero simplemente esto fue lo que experimenté al leer estos libros y espero que ustedes también respeten mis opiniones y recuerden suscribirse para que no se pierdan ningún video nuevo y recuerden que mis redes sociales están siempre en la caja de descripción. Nos vemos en un próximo video. Bye!